Música Y comenzamos con las informaciones breves de este día lunes 6 de septiembre del 2021 y en la localidad de San Jerónimo Sud están realizando este periodo de poda y Escamonda hasta el 15 de septiembre van a continuar realizando estas tareas Las mismas están contempladas en el Plan de Arbolado 2021 aprobado por el organismo Durante los meses de junio, julio y agosto realizaron la poda de más de 180 ejemplares bajo la dirección del ingeniero agrónomo Lucio Balaco y apellido de los vecinos con el fin de preservar la salud de los ejemplares y mejorar la iluminación y seguridad de todos los vecinos Música Roldán, convocatoria de jugadores en el Club Atlético Independiente se abre la convocatoria para jugadores de fútbol para las categorías 2016, 15, 14, 13, 12, 10 y 2009 Para más información deben anotarse en el club los días martes y jueves de 18 a 20 horas Andino, gestiones en seguridad en esta oportunidad a la reciente incorporación de la camioneta Amarok Cero kilómetros de nuevos efectivos para la comisaría décimo tercera Se sumó una moto cero kilómetro que ya presta servicio en la comunidad Al mismo tiempo continúan las tentativas ante el ministro de seguridad de Santa Fe para la puesta en marcha del comando regional para las localidades de Pueblo Andino, Oliveros y Cero Dino sumada a la incorporación de un nuevo vehículo para la Guardia Urbana Comunal Música Integración solidaria alma llena, nueva misión que ponen adelante Ya falta poco para el próximo viaje al impenetrable Chacenio Podés ayudar con una caja módulo alimentario Tienen distintos productos, contienen distintos productos y de esa manera podés ayudar y ser parte también de esta ayuda solidaria que Alma Llena lleva adelante Si no podés armarla podés donar transfiriendo 2.000 pesos en el Facebook de Integración Solidaria Alma Llena y encontrás el CBU para la transferencia No te quedes con las ganas de ayudar y se parte de esta acción solidaria Ibarlucea, punto violeta en el marco del plan Incluir junto a Celia Arena, Ministra de Seguridad, Género y Diversidad realizaron la firma del convenio para construir un punto violeta en la localidad de Ibarlucea será un edificio nuevo y el monto de la obra asciende a 6.900.000 pesos Los puntos violetas serán espacios para la ampliación e igualdad de derechos para todos La Escuela de Educación Técnico Pudrovisional 643 de la ciudad de Roldán informa que se encuentran las inscripciones abiertas para los ingresantes 2022-21 La Escuela Técnica Granados de San Lorenzo informa que del 1 al 5 de noviembre se realizará la inscripción para el ciclo electivo 2022 El sorteo será el lunes 15 de noviembre Próximamente se va a informar la fecha de preinscripción para aquellos hermanos de estudiantes El sorteo será el lunes 15 de noviembre 19 de noviembre 20 de noviembre